Llévense mis dos, llévense mis documentos, llévense mi nombre y mi rumbo, llévense mi ropa y baúl, no me faltará ni una razón para vivir. Llévense la cruz, llévense la carne y el ataúd, llévense su jefe, llévense su guerra y su paz, llévense su fuego, llévense sus juegos de azar, no me faltará ni un motivo para respirar. Llévense mi sal, llévense el imperio del sol, llévense el carbón, su fuego que nos ahuyentó, llévense la fe, la de quien ayer no gritó. No me faltará una forma de caminar, llévense su fron, frontera que nos alejó, llévense el dolor y el candado que se oxidó, llévense la luz que a nuestra sombra cejó. No me faltará ni un pedazo de mi cuerpo. Llévense el precio del valor de lo precioso, llévense su bien que a la raíz hace mal, llévense su mal, que a la maleza se viene, no me faltará un recuerdo que anhelar. Llévense el rencor, que embarga el canto su voz, llévense la sed. El golpe de estado del año 73 marca en el caso de la historia del Partido Comunista un momento que es una bisagra en su historia. Porque ese año, con el golpe de estado, se decreta, a mi modo de ver, como lo han planteado otras gentes también, la crisis del Partido Comunista. Hay una crisis del Partido Comunista, que es una crisis en la línea política, es una crisis también en su sistema, si tú quieres, de visión de mundo, de su identidad. Y por lo tanto, el golpe de estado implicó para el Partido Comunista que muchas de las respuestas que ya tenían los comunistas, que estaban como predefinidas, que muchas de las certezas, de las certidumbres que tenía el Partido Comunista, quedaron en cuestión. Entonces, ese hecho del golpe de estado generó las condiciones, generó una crisis que va a evolucionar, hacia lo que se conoció después como la política de la Revolución Popular. Entonces, yo siempre he sido como partidario de tratar de entender la evolución de la línea política del Partido Comunista durante la dictadura, no tanto solo a través de los debates que se alojaron en el Comité Central, y que están representados básicamente en lo que fue el Pleno del año 77, que es como considerado el hecho, digamos, que anunció el posterior giro hacia la Revolución Popular. A mí me gusta verlo más bien como un fenómeno que se dio a nivel local, con la gente que quedó en el país resistiendo, víctima de la violación de derechos humanos, y como un fenómeno que también se repartió a través del mundo, en la militancia que está repartida como una diáspora en todas partes. Y entonces, esta pérdida de certidumbre generó dudas, preguntas, consultas, cuestionamientos que antes no eran posibles hacer. Solo bajo ese contexto, unido a un contexto histórico mundial, en donde hechos políticos muy relevantes impactaron sobre la militancia comunista, como el triunfo de la guerra de Vietnam, como el surgimiento del eurocomunismo, como el conocer la realidad del socialismo real, que muchas veces no era el paraíso que se pensaba que era, y determinaron o echaron las bases para repensar la forma de ser comunista en Chile, y repensar el socialismo posible para Chile, y repensar también la línea política del Partido Comunista. Entonces, en resumen, me parece a mí que el golpe de Estado en 1973 lo que genera es que, tal vez en un momento muy original de la historia del Partido Comunista, muy terrible por lo demás, terrible pero original, que permitió que la militancia comunista pensara con cabeza propia muchas cosas que antes se daban por su cuenta. El Partido Comunista hace todo un examen durante la década de los 70 de autocrítica respecto a su papel en el gobierno de la Unión Popular. Entonces, básicamente, se sintetizó esa autocrítica con sabida fórmula del vacío histórico. La conclusión, que está muy bien en el Pleno del 77, como el documento oficial que representa esa posición, se estableció que el Partido Comunista había pecado de cierta ingenuidad, de no haber sabido defender la revolución, como había dicho la crítica de los soviéticos, de los alemanes orientales, y que, por lo tanto, el Partido Comunista había carecido del desarrollo de una política militar. Entonces, al calor de eso, la conclusión fue que, bueno, había que desarrollar esa política militar, y que, por lo tanto, también la dictadura, en la medida que se prolongaba, ya la dictadura no iba a caer sola, ya no bastaba con hacer los análisis de que la dictadura tenía la ala rota, de que la dictadura se derrumbaba por sí misma, sino que la dictadura había que echarla. Entonces, ese cambio de percepción de la resistencia a la rebelión, de que no va a caer sola, sino que hay que echarla, determinó que el Partido Comunista empezara a desarrollar a partir de la década de los 80, lo que se conocieron como acciones audaces, frente cero, acciones como propagandísticas audaces, con componentes militares ya, primarios, y que el Partido Comunista hiciera una fuerte apuesta por, de alguna manera, enfatizar los aspectos de la voluntad en la política, por sobre la estructura. O sea, si antes el Partido Comunista había pecado de cierto estructuralismo, confiando en que la dictadura caía por sí sola, ahora el giro era hacia el otro lado, ahora era la confianza en que la voluntad, el deseo, el afán del pueblo, iba a lograr que la dictadura cayera. Entonces el Partido Comunista se encontraba como en esos prolegómenos, en esa situación, cuando estallan las protestas, en mayo del 83, y de alguna manera el Partido Comunista, al igual que el resto de la oposición, las pillan desprevenidos. Si bien las esperaban, y añoraban que ocurrieran, las pillan desprevenidos. Una convocatoria que se hace, como se ha habido, para el 11 de mayo del 83, de los trabajadores del cobre, se produce un gran estallido, y hoy empieza este ciclo. Entonces el Partido Comunista como que arregló la mochila sobre la carga, arregló, si bien habían sido los que más ansiaban que se generara esta situación, de todas maneras los pilla un poco desprevenidos. Y eso se refleja, desde mi punto de vista, en que, esa misma pretensión tan voluntarista había generado disensos y diferencias dentro de la dirección comunista. No todos eran tan optimistas y tan voluntaristas como la dirección interior. Entonces todo eso se conjugó para que se retrasaran, y de alguna manera el Partido Comunista se sorprendiera, lo pillara no tan preparado frente a las protestas. Y eso se refleja, y lo que iba a decir, con la conformación del Frente Patriótico recién en diciembre del 83. Es decir, de mayo y diciembre pasaron más de seis meses, en donde tal vez ocurrieron las más grandes protestas, porque tú sabes que de todo el ciclo, las más importantes fueron las iniciales. Y por lo tanto el PC recién se decide a la alternativa insurreccional, no en el 83, se decide por la alternativa insurreccional, más o menos por lo que yo he detectado recién, hacia la segunda mitad del segundo semestre del año 1984. Y ahí el PC apuesta con lo que se denominó como la fórmula más probable que iba a caer en la dictadura, que era la subvención nacional. Que en rigor era una insurrección, un paro nacional prolongado, esa era la apuesta, un paro nacional prolongado con cientos de miles de personas en la calle, y que la fuerza militar propia del partido, y del pueblo, así se decía, iba a ayudar generando la paralización técnica del país. Entonces eso iba a generar un momento de ingobernabilidad, y las fuerzas armadas iban a arrestarle el poder a Pinochet, y se derrumbaba el gobierno. La política de PC en los 80, no se definía ni como de lucha armada, sino que definía que lo armado era un elemento más de la política, y tampoco implicaba el enfrentamiento directo con el ejército, nunca se plantó, digamos, bala contra bala contra el ejército. Era la idea de que el ejército se iba a dividir, o la tesis de la diferenciación del ejército en un contexto de agudización de la lucha de clase. Entonces, esa era la perspectiva, por lo tanto, los paros, las convocatorias a paro y a protesta, más de alguna ocasión en especial los visualizó como el posible inicio del paro nacional prolongado, del PNP. Y de alguna manera, tal vez dos momentos cúlmines de eso, o tal vez el momento cúlmine de eso fue el paro de hoy 3 de julio. El Partido Comunista en el 86 hizo una apuesta arriesgadísima, y que después, en la interna, digamos, en el debate interno del PC, fue muy criticado, especialmente por los sectores más críticos de la política de rebelión popular. Fue la idea de definir el 86 como el año decisivo. Es decir, era el paroxismo de la voluntad, decir, este año termina. ¿Por qué? Porque nosotros lo decidimos, nosotros estamos confiados que podemos. Entonces, esa apuesta, que como toda apuesta implica un riesgo, al perderse, al definir que era decisivo, en el sentido de que iba a caer la dictadura, y al no caer, o al no tener que abandonar el poder del dictador, el Partido Comunista quedó descolocado políticamente. Queda descolocado. Y se le abren dos frentes internos. Se le abre la crítica entre los opositores a la política de rebelión popular, los huastavinos, Orlando Milla, entre los dirigentes más conocidos, y se le abre otro frente, por la izquierda, básicamente, entre los integrantes del aparato armado, la gente que estaba en el Frente Patriótico, y en otras estructuras militares, que van a decir que el partido no se había jugado del todo por la salida, por la política de rebelión popular. Entonces el PC asume, tiene un doble problema, un problema interno, por estas dos posiciones críticas, y un problema externo. Digamos que los aliados se sintieron pasados a llevar por el atentado, el MDP colapsa después del atentado de Pinochet, los socialistas Almeida lo dan de baja, y el PC queda también agotado su línea política, porque el PC plantea, luego desde el 86, sigue planteando la necesidad de la movilización social como forma para derrotar a la dictadura. Pero hacia el año 87, claramente había un reflujo, ya no había las condiciones de antaño, y el PC siguió hablando de la sublegación nacional. Y pareció muy descolocada, porque ya hacia el año 87, se comienza la campaña por la inscripción de los registros electorales, el PC rechaza la inscripción porque la ve no viable, y por lo tanto comienza a quedar fuera o al margen de los grandes debates de la política nacional, por esta posición que ha aparecido como de ultraizquierda. Finalmente, en el pleno de octubre del 87, el PC dice ya, nos reinscribimos, llamamos la inscripción de los registros electorales, porque no creemos que esto sea una piedra de tope para perder la unidad, aunque no creemos en esto. Y eso fue en octubre del 87, y el 2 de enero del 88 se forma el comando por el no, los socialistas Almeida, que eran los antiguos aliados del MEP, llegan a la formación del comando por el no, y el PC queda nuevamente by, queda fuera. Y el PC llama a no participar en el plebiscito, todo el primer semestre del 88 se formó el comando contra el fraude, donde estuvo los socialistas históricos, que era un grupo dirigido por Juan Gutiérrez, una fracción socialista, tuvo Tomás Mulián también ahí, el Partido Comunista. Ese comando contra el fraude, que era como la alternativa al comando contra el no, el comando del no. La verdad que tuvo una existencia efímera, no prendió, y el PC finalmente se tuvo que plegar a llamar a votar por el no, lo hace en julio del 88. Julio del 88, julio-octuro, dos, tres, cuatro meses antes del plebiscito. Lo hace un poco arregañadiente, pero, a pesar de que llama a votar por el no, el PC insistía en la salida, en el derogamiento, porque estaba la convicción de que debía haber fraude, y el PC lo que hizo en el 88 fue reformular la idea de la sublegación nacional y planteó la tesis, bastante menos conocida, planteó la tesis del levantamiento democrático. Entonces, la apuesta era que el día 5 de octubre del 88 iba el fraude y toda la gente, las cientos de miles de personas que participaban en las movilizaciones por el no se iban a sentir decepcionadas y lo que iba a hacer el PC ese día iba a llamar al otro día del fraude del sí y a llamar al paro nacional prolongado y se iba a producir un levantamiento democrático y de alguna manera se iba a dar la salida de la caída del régimen a través de esta salida de corte insurreccional. De hecho, entonces, si tú me preguntas en qué estaban los comunistas el 5 de octubre del 88, muchos comunistas estaban acuartelados esperando la orden para poder ir a cumplir sus misiones en el levantamiento democrático que se supuestamente se iba a dar ese día. Entonces, muchos comunistas quedó descolocadísimo cuando dieron la noticia que ganó el no. Nuevamente el PC quedó offside usando la jerga futbolística. la crisis de la violencia de la violencia y la violencia de la violencia A mí me parece que el Partido Comunista, bueno, el Partido Comunista luego del plebiscito 88 vive su peor crisis histórica. Vive una crisis de identidad, vive una crisis de vida, de viabilidad histórica. Se cae el muro de Berlín, que era como el Vaticano para los comunistas, se pierde la salida insurreccional, todo mal, crisis interna, la crisis por la izquierda, el desprendimiento del Frente Barriótico, la salida por la derecha de un gran sector y de muchos compañeros muy queridos dentro del Partido Comunista, militantes emblemáticos, grupos con justos musicales, se van, entonces parecía que esta cosa se acababa. Como había dicho Fukuyama, era el fin de la historia y parece que en ese contexto el fin de la historia los comunistas no tenían nada que hacer. Entonces, lo que a mí me parece para tratar de explicar la persistencia del Partido Comunista hasta el presente, hasta el día de hoy y su renacer, como dijo Augusto Varas, lo escuché hace un tiempo, el año pasado, hablaba de la segunda juventud del Partido Comunista en estos tiempos, como que el Partido Comunista había logrado renacer. Me parece a mí que se relaciona con que el Partido Comunista hizo dos cosas. Una, logró sobrevivir en las organizaciones sociales. Se hizo fuerte en el mundo social. En un tiempo en que el mundo social fue abandonado por la concentración, los comunistas lograron mantenerse ahí, los profesores, los sindicatos, donde tradicionalmente el Partido Comunista tenía presencia. De alguna manera, también en el mundo territorial, los centros culturales, los mundos juveniles. Ahí se siguió reproduciendo, digamos, la militancia comunista. Y por otra parte, que me parece más lo de fondo, es que el Partido Comunista mostró, o fue más capaz, de ayornamiento ideológico de lo que supuestamente se decía. La caricatura de los comunistas a principios de los 90 era como que eran unos dinosaurios que andaban caminando aquí en Santiago. Entonces, había una caricatura y una campaña férrea de anticomunismo de que ser comunista era poco menos que ser un cavernícola, ¿no? Y por lo tanto, eran ultra dogmáticos, ultra ortodoxos, etc. Y a mí me parece que el Partido Comunista fue capaz y ha dado muestra de que no es tan así. Y que el Partido Comunista tiene una cultura y una tradición de pasos tácticos, de ragomodo, de pragmatismo, que de alguna manera estaban un tanto adormecidos en los 80, pero que al calor del desarrollo político de la década se reactivaron y que el PC, aparte de eso, logró su ayornamiento. El PC, y eso un poco se ha dicho, el PC abandonó el marxismo-leninismo en el año 91, 92, dejó de denominarse marxista-leninista, que era la denominación estalinista del marxismo, rápidamente acogió temas nuevos como el tema ambiental. En la campaña de Gladys Marín, el principal, tal vez, junto a Tomás, el Mulian, el principal ícono de la campaña fue Pedro Lemedel, todo el tema de género, de las minorías sexuales. Entonces, el PC fue capaz de ir a tratar a su manera, con los tropezones, a lo mejor sin una gran elaboración teórica, pero sí con mucho sentido de olfato político, fue capaz de reinventarse y de reconectarse con temas que estaban en la agenda de la ciudadanía. Entonces, yo creo que eso explica, digamos, la sobrevivencia del PC, la reemergencia de los comunistas, a pesar de haber pasado un ciclo, una década como la de los 90, en que estuvieron absolutamente excluidos de las grandes decisiones del país y que estuvieron excluidos de la prensa, de los medios y donde estaban absolutamente invisibilizados. y que